Y lloro que el guando del marido, que pues ya sabes que un día me ofendió y me insultó la tipa esta y me dijo pitochito chico y me dijo que era un viejillo pendejo y no sé qué, burlando así todo y que le contesto. Cronocer una serie de declaraciones deleznables por parte del señor Alfredo Adame, que además de difamatorias generan... Los que van a reventar van a ser los que me quieran tirar mala onda, porque mi forma de contestarles y mi forma de todo... Cada una de esas mentiras, las mentiras que allí difunden, no solamente son palabras que buscaban herirme, herir a mi familia, a mi reputación. Que voy a la casa de los famosos, al psiquiátrico ese, pues entonces vengo a darme el último pellizquito. Tiembla Andrea Legarreta al enterarse de que Annette Kuburu y Alfredo Adame compartirán escenario en la casa de los famosos cuatro. Y es que en días recientes, Telemundo confirmó la participación de Alfredo Adame en la nueva temporada del reality show, lo cual generó un gran impacto peculiar en las redes sociales, especialmente en Twitter. En este contexto, Annette Kuburu y Andrea Legarreta se volvieron tendencia, ya que numerosos internautas especularon sobre la grandiosa posibilidad de que Alfredo Adame y Annette Kuburu coincidieran en dicha emisión. Y ahora parece que hay una probabilidad de que los dos opositores de la conductora de hoy, realmente formen parte de este famoso reality show. En Twitter, las mismas cuentas que anticiparon la llegada inminente de Alfredo Adame a la casa de los famosos cuatro, aseguraron que Annette Kuburu se unirá al proyecto, aunque no como residente. Según estas fuentes sugirieron que la actual conductora en hoy día desempeñará un papel diferente. Todo indica que Annette Kuburu y Horacio Villalobos actuarán como panelistas en esta nueva temporada de la casa de los famosos. La probabilidad de que la presentadora se una al proyecto ha ganado fuerza debido a que es un activo importante en el talento de Telemundo. Annette Kuburu forma parte del elenco de la empresa y en ediciones anteriores de la casa de los famosos, la cadena ha incorporado a sus presentadores como parte de su equipo de panelistas. En la dinámica de este reality show, los panelistas desempeñan un papel crucial al comentar los momentos más destacados dentro de la famosa casa, interrogar a los eliminados, y en muchas ocasiones, protagonizar intensas y enérgicas discusiones con las celebridades que abandonan la casa. A pesar de que Annette Kuburu ha sobresalido como conductora de programas matutinos, su ampliamente promocionada enemistad con Andrea Legarreta evidencia que no teme la polémica, sino que sabe maniobrar hábilmente en ella. Alfredo Adame y Annette Kuburu comparten un importante punto en común, ambos no pueden soportar a Andrea Legarreta. Sus desacuerdos surgieron hace muchos años, cuando coincidieron en distintas épocas con la conductora en el programa matutino, hoy. ¿Qué opinas que la situación se deteriore al encontrarse personalmente? No obstante, la animosidad de Alfredo Adame tiene una antigüedad mayor. Todo comenzó en 1998, cuando Adame era uno de los talentos más solicitados de Televisa. Su carrera comenzó a declinar al apartarse del guión en un sketch. Durante un segmento del programa matutino en el que Andrea y Adame debían comentar las telenovelas más populares, Adame improvisó una línea y le gritó a su colega, quítate, perra. El infortunado momento, por supuesto, fue transmitido en vivo y se convirtió en uno de los episodios más memorables de la televisión mexicana. Según Alfredo Adame, Andrea Legarreta nunca lo perdonó, y su amistad se acabó debido a ese malentendido. Después su salida de Televisa, el famoso presentador acusó a su excompañera de utilizar sus influencias dentro de la televisora para marginarlo a él y a otros presentadores, por supuesto que incluyendo a Annette Kuburu, a la Casa de los Famosos México definitivamente ha sido un reality show que ha trascendido las barreras. Es nuestro Big Brother actualmente y definitivamente es un formato que ha tenido bastante éxito en Estados Unidos, en la parte de Telemundo Habla Hispana ya van más de cuatro temporadas de este reality show. Cuando aquí en la Casa de los Famosos México únicamente hemos tenido uno, teniendo como ganadora a la queridísima Wendy Guevara. Pero al parecer, en esta situación las cosas estarán notablemente intensas, ya que coincidirán no solo en un mismo programa, sino que se unirán contra la misma persona, Alfredo Adame y Annette Kuburu. Tal como se presenta, parece que la situación se pondrá realmente interesante, ya que a través de las plataformas sociales, Telemundo confirmó la participación de Alfredo Adame en la cuarta temporada del renombrado reality show, La Casa de los Famosos. Además, este anuncio se hizo eco en la cuenta de Twitter de X, donde las palabras de Annette Kuburu y Andrea Legarreta se volvieron tendencia durante varios días con sus disputas, escándalos y más. ¿Qué podemos esperar de este encuentro entre Adame, Kuburu y Legarreta? Y por supuesto, ahora que se confirma la participación de Alfredo Adame como inquilino de la Casa de los Famosos, muchas personas han expresado la idea de que sería fantástico que Annette Kuburu también estuviera presente, en transmisiones en vivo las 24 horas, hablarán desfavorablemente sobre Andrea Legarreta. Que ambos formen un equipo, una colaboración no solo para superar el programa hasta el final, sino también para que la audiencia realmente descubra quién es Andrea Legarreta. Además, la cuenta de Portada al, aún no ha insinuado que Annette Kuburu y Horacio Villalobos serán panelistas en la Casa de los Famosos. ¿Qué impacto crees que tendría esta unión entre Adame, Kuburu y la posible participación como panelistas? Aunque muchos se sintieron tristes por la ausencia de Annette en la casa, dijeron que su papel como panelista calentará las cosas. En esta ocasión, no solo será Telemundo contra Televisa, sino que Annette Kuburu estará junto a Alfredo Adame, llevando a cabo este reality show. Sin duda, deberá revelarse información sobre Andrea Legarreta. Algunos opinan que esto fue intencional debido al escándalo entre Andrea Legarreta y Annette Kuburu. Además, la gente ha estado recordando la famosa escena que ya debería figurar en los libros de historia de la primaria. ¿Crees que la presencia de Annette como panelista intensificará la controversia en el programa? Por supuesto, fue un momento épico para muchos de nosotros que lo pudimos ver en vivo. Recordemos, esto sucedió en el 98 y fue el inicio, el principio del fin. A partir de este momento, la carrera de Alfredo Adame se vino abajo, porque aunque muchos no lo crean, antes él era uno de los talentos más cotizados de todo Televisa. Hasta ese momento, a partir de ahí, hubo un sinfín de cosas que, poco a poco, vimos que Alfredo Adame ya no era invitado a los programas. Mucho menos a las telenovelas, ya lo corrieron del programa y fue prácticamente vetado de Televisa. Muchas personas, incluido Alfredo Adame, aseguran que todo fue debido a Andrea Legarreta. Pues sí, se sintió bastante afectada con esta línea improvisada de Alfredo Adame, y vaya que sorprendió no solo a Andrea Legarreta, sino a todos nosotros. A partir de ese instante, Andrea dijo, me lo corren, no quiero volver a verlo. Y debido a las influencias que ya tenía en ese momento, a él lo despidieron. Y esto lo confirma Alfredo Adame, precisamente al hablar sobre la enemistad entre Andrea Legarreta y Annette Kuburu. Justamente él mencionó que se lo hizo y que ese es su modus operandi, ya que corrió a 13 conductores de ese programa, pregúntele a Ernesto Laguardia, Erika Buenfil y todas las que la opacaba. Y es cierto, muchas personas han afirmado que Andrea Legarreta es la dueña de, hoy, la que manda más, y si ve que alguien tiene más éxito que ella o está a la par, dice, córrele. Hemos notado estas cosas muchas veces. Cabe recordar, en julio de 2021, Adame visitó las instalaciones de Televisa para iniciar la planificación de su nuevo proyecto. En ese momento, informó que asistió a Faisy Nights, el programa cómico dirigido por Faisy. Aunque el actor no especificó en qué proyecto de Televisa participará, compartió cómo se alcanzó el acuerdo. Ellos dieron el primer paso, ¿ya ves que me bloquearon y vetaron, todo ese rollo? Ellos buscaron limar asperezas desde hace un año. No estoy minimizando a Telemundo, pero tengo ese compromiso con Televisa que ya tiene un año que estamos llevándonos bien otra vez, expresó. Pero ahora, quiero conocer tu opinión sobre que Adame entre a la casa de los famosos, y que Annette también esté allí. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.